Ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Los actores Juan Ribó y Pastora Vega, dirigidos por Manuel González Gil, estrenan en el Teatro Apolo de Barcelona una relación pornográfica. Se trata de la versión teatral de la película francesa del mismo título, que tuvo al actor Sergi López como uno de sus protagonistas. El montaje, que estará en Barcelona hasta el 25 de julio, cuenta la historia de dos personas maduras que se conocen a través de una revista de contactos y acuerdan mantener una relación exclusivamente sexual. Pero todo se complica cuando la mujer siente que se ha enamorado. Tras su estreno en Barcelona, Ribó y Pastora Vega, últimamente muy presentes en los medios de comunicación por su relación sentimental, iniciarán una gira por España que les llevará a Bilbao, Coruña, Murcia, San Sebastián y Pamplona, entre otras ciudades.